Mis buenos amigos mayulleros, una de las superestrellas de Tom DeRee como Kurt Rhodes y Lev Morgan el viernes 4 de agosto en el Fort Field para una experiencia especial de voluntariado apoyando a la comunidad de Detroit y recalcando fondos para Conor Skewer. El 100% de las ventas de boletos serán donadas a Conor Skewer en apoyo de la Fundación B. Escanen el código QR en pantalla o visiten B.org diagonal Somerslam Service para obtener más información. Y qué cartelera la de Somerslam 20-23 Familia este sábado. Qué noche la que nos espera y solo uno de los eventos centrales, este combate de desempate, la bestia Brock Lesnar, la pesadilla estadounidense Cody Rhodes, cual de los dos quedará en pie. Y querida postre, cojan su fulano de coco y no es una ni dos, sino tres de las mejores mujeres de la industria enfrentadas en un combate de triple amenaza. Asuka defiende frente a la reina, Charlo Flair. Ahí es Tide, Tom DeRee y Bianca Belair. Y las redes sociales se están enloqueciendo y esto no ha comenzado. Es el Maverick, Logan Paul enfrentándose mano a mano a bueno el vietaje destacado de cada noche, Enrico Che. Y un combate que bien podría robarse el espectáculo con reglas MMA. Dos de las mujeres, no una, sino dos de las más malas del planeta, Randa Rousey y Jaina Bainster. En vivo el sábado en Detroit. Y el general del ring está listo para la batalla, defenderá el campeonato intercontinental frente a Drew Bacchett. Es la batalla más dura de su carrera. Mira que han sido duras y muchas. Y hablando de batallas, esta batalla real está patrocinada por Slim Jim. Y, 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 ¿quién está ahí? Todavía hay incógnita. Solo uno se ve que todo es una batalla real. ¿Qué promete? Y otro de los eventos centrales de SummerSlam nos trae al campeón mundial pesado Seth Brinkley Rollins defendiendo la perecea frente a Finn Balor del día del juicio. Y yo te tengo otro evento estelar. ¿Qué te parece esto? Un combate tributo. No solamente estará en juego el campeonato indiscutido universal de WWE, sino quizás mucho más en la cabeza de la mesa. El verdadero apuesto de jefe tribal cuando Roman Reigns en gran caballo defiende SuperSlam frente al ingrato primo Main Event Jeyuzo.